Matías Rossi, felicitaciones, el poleman de viernes del turismo en carretera. Primera sensación es que te entregó el foro en este viernes completo con buenos resultados. Muy contento, la verdad que una muy buena clasificación, un auto competitivo como se hace bien en Paraná, así que bueno, feliz de haberlo podido aprovechar. Arrancamos complicado el día a producto del setup que teníamos de puesta a punto, una pista muy difícil por la suciedad y fuimos mejorando, corregimos cosas y bueno, terminamos con un gran balance, lo que nos permitió en la clasificación hacer un buen tiempo. ¿Cuál fue la fortaleza general que tuvo el auto en esta clasificación? Creo que la tracción, el auto es una pista que está muy sucia y aquellos que traccionan mejor hacen diferencias, así que parece que encontramos un buen balance en la tracción del auto, obviamente hay cosas por mejorar, pero lo importante es estar en ese lote, de los que pelean la clasificación y bueno, hoy pudimos hacer la pole, veremos qué pasa mañana. Más allá de que todavía es temprano, ¿cuán importante es arrancar de esta manera sabiendo de que se viene de ganar y de que el rendimiento del auto se mantiene? Es muy importante, muy importante porque nos permite seguir con el rendimiento que uno desea para pelear el campeonato, así que es muy importante. Siempre las carreras hay que correrlas, pero tener un buen potencial y largar adelante en el TC ayuda mucho. En lo personal, en la confianza, ¿cuánto ayuda que se haya mantenido el rendimiento del auto? Pensando en que estas fechas ya son claves en las cuales no hay que regalar nada. La verdad que ya venía con muy buena confianza carreras anteriores, ya habíamos tenido buen auto otras fechas y sentía confianza, estaba tranquilo, así que en eso no me cambian nada, sí es ratificar ese buen potencial y bueno, nos da tranquilidad, pero la confianza que tengo en el equipo mío de trabajo la tuve siempre y la voy a mantener porque esa es la capacidad que tienen. Para mañana se sabe que puede llegar a llover, se tiene un buen parámetro con este tiempo, pensando en que mañana el clima pueda llegar a ser desfavorable. Exactamente, es muy importante haber hecho un buen trabajo hoy, si mañana llueve ya nos daría la pole definitiva, así que estamos tranquilos, estamos bien, hicimos las cosas como debe ser, hay que pensar en mañana y ir a dormir y bueno, seguir trabajando. Por último, se tiene la victoria que se ganó en Paraná, se ingresó a la Copa de Oro, ¿cuál es el objetivo que según se plasma después de este viernes? El objetivo es pelear el campeonato como trazado a principio de año, sigue siendo el mismo objetivo y bueno, hay que ir pasando carrera a carrera, pero te repito, lo que considero valioso es andar rápido, después son carreras, hay que correrlas, son autos, pero está muy bueno tener este potencial, nos hace, creo, tener buenas chances. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias a vos.